Yo, mi gente, what's good? Ya no hay excusa para recuperarte Cuando tú estabas no lo valoró Ay, mi madre, cuando tú estabas no lo valoró La canción se llama Más Linda Rimmis La original de The Legs la partió durísimo Aquí trae Alcán, El Manuel Turizo de la Ghetto y Belé Vamos a ver qué traen todito de ellos aquí Sí Sí Ay, Dios mío, pero yo, me gustó cómo empezó Ey, le pegó a Manuel Turizo si empecé esta canción O a Belé, le pegaba los dos, pero me gustó ahí Sí va a vivir la vida sin mezclar los sentimientos Sí va a vivir la vida sin enamorarse de nadie Eso es a cualquiera que le pase por al lado Se le pega ahí un perrito sucio Y después hablamos después, ya Ser enamoramiento Y el novio que tenía la escribió Diciéndole lo siento Ey Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Ay, esto un palo ya Esto un palo Oye, las mujeres que están aquí viendo No te desveles por un bobo Que no te supo valorar Dale banda, que hay muchísimos tigres por ahí Vive tu vida, disfrútala Y después ya cuando te quiera poner serio Con una persona Te pone serio Pero no te desveles por uno Que hay muchísimos atrás de ti Ey Se puso pa' ella, coño Pero te creo que dice ahí Shame Flaca Lost Perdida Tonta Avergonzada Flaca Ay no Fea Tiene aquí Diablo, coño Eso es lo que le decía el tipo Ese desgraciado Hay que entrar a la galleta, eh Cuyo Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda También se puso el culo más grande Ay Dios mío Se operó ese booty Ay Dios Ahora que la tipa mira Va a tirarse a cualquiera Ahora la reina Y se le pega a toda la enjambla Mucho más dulce Como la honey También perrea Todos los temas de Bad Bunny Le dio el shoutout a Bad Bunny ¿Quién no perrea los temas de Bad Bunny aquí? Déjeme saber Así mismo EJ Dice uno en el chat Ahí Todas las mujeres son hermosas Así mismo No importa el color ni nada Todas son lindas Se fue caliente como una galletita homemade Ey empezó de la gueta aquí ¿Qué le pareció Alcángel? Mi gente ¿Qué le pareció? La verdad que me gusta el tema Como va por ahora No quiero otro break La tipa no quiere saber más de Tigre Porque un desgraciado la hirió ya Por eso desgraciado Que nosotros los fieles Sufrimos Porque no podemos estar con mujeres Que están ahí Se puso más linda Ey Ey Que palo yo Te puso más linda Más chula Más linda No hay ninguna Una cosa también No traten de cambiar por un hombre No traten de cambiar por un hombre Sé tú Si él no te valora así como tú eres Dale banda Dale banda Oíste O sea Dale banda Como que lo deje No vale la pena Ay bebé Ey Una angelita vestida de diablo Esa son la más peligrosa Tengan cuidado con esa Son la más peligrosa Tengan cuidado con esa Yo que tremendo video Mi gente Espérate Que dice ahí Golda Eh Que luego dice ahí Nope Oye eso Oye eso Después que la tipa Se puso más chulito Le está dándoselo Porque está con otro ahora Que sí la está valorando Tú lo que tienes que irte Para el infierno Desgraciado Ey Ella brilla sin prende y sin luces La más dura de toga y se luce Tenía el Instagram privado Era público Fanático de la foto que publicó Tiene muchos detrás Yo no soy el único Tiene muchos detrás Yo no soy el único Pero Ella sabe que yo soy el real Ella sabe Ey De verdad Esta canción está durísima ¿Qué le parece mi gente del chat? Donde están ahí Activo, activo Déjeme saber Déjeme saber Manuel es el mejor Mejor que Maluma Está diciendo él Jay ¿Qué ustedes piensan de eso mi gente? ¿Es mejor que Maluma? Yo no sé Yo no opiné nada de eso Es la gente diciendo en el chat Ay ¿Qué ustedes piensan? Porque siempre ha estado dura esa nena Ey Y hoy Se puso más linda Ey Más chula, más linda Así mismo es Ponte linda baby Aunque ya tú estás linda Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda ¿Sí? No hay ninguna como bella Aunque siempre ha sido bella Así es Tremendo para lo Wow Linda toda, linda toda Mi gente Vamos a parar este video aquí Déjenme saber En los comentarios ¿Qué les pareció? Chat, activense ahí ¿Cuánto le dan del 1 al 10 a esta canción? La verdad que tremendo mensaje De tremendo video La original como les dije fue un palo Ahora esta También durísima Belé partió Partió de Alex Alcángel también Oye, partió en todito Me gustó el tema de verdad Déjenme saber La gente diciendo un 9 de 10 Un 10 de 10 Un 8 Un 9 de 10 Un 10 de 10 Dímelo ahí Bueno mi gente Vamos a parar este video aquí La verdad que tremendo No olviden de suscribirse mi gente Que queremos llegar a los 400 mil seguidores Antes del 1 de enero del año que viene Ya vamos por Nos falta 20 mil nada más 20 mil más Eso se puede hacer rápido Así que yo sé que se puede Activen la campanita Para que le avise cuando suba los videos Ya tú sabes hermano Le quiero muchísimo Gracias por ver el video